3, 2, 1 Amigas y amigos de Cartago, un feriado que nos encontramos en Cerámica Neuquén un monstruo que está arriba en el parque industrial una fábrica en la que se pone en vigencia el viejo debate en realidad cada vez más moderno sobre quién controla los medios de producción en el tercer mundo, en los países, los más llamados países de las economías emergentes y un debate que está actualizándose también dentro de las economías centrales qué va a suceder cuando terminemos con la pandemia salimos más pobres, salimos con menos controles siguen ganando los de siempre bueno, un debate que está presente también debido a la actualización que se ha tenido después de la presentación del proyecto para el aporte extraordinario de las riquezas, hacia las riquezas más grandes en Argentina fíjense el detalle, en el mismo momento por ejemplo en Bolivia también se planteó lo mismo pero que ese aporte o impuesto iba a ser permanente en Argentina va a ser por única vez y también suscitó una serie de debates más allá de toda la simpatía que uno pueda tener con que a los ricachones se les exija que en algún punto cuenten de dónde sacaron tanto dinero y que aporten algo pero después de que se supo que por ejemplo gran parte de ese aporte va a YPF y después que se sabe que YPF la mitad es privada empieza un gran debate que esperemos siga teniendo sus frutos nosotros hoy en este feriado nos metemos en una fábrica recuperada yo lo molesté a Bernardo que nos vino a acompañar nos va a actualizar sobre todo esto ahora sí Bernardo y arrancamos cuando dije monstruo dije bien porque yo pensé que era más chica la fábrica la última vez que hicimos un programa fue acá en la entrada pero bueno vos que tenés idea ¿cuántos metros está ocupando? ¿cuántas hectáreas? ¿el predio? ¿cómo es? ¿es inmenso? buenos días Pablo sí, la verdad que sí que es inmenso tiene unas dimensiones digamos prácticamente de más de mil metros de profundidad con alrededor de 800 metros de ancho si bien antes era mucho más grande nada más que bueno en un momento como sobra mucho terreno que no son digamos de la parte productiva la patronal en su momento los vendió que es a donde están los nuevos edificios esto de polar sigue para allá claro, antes era hasta la planta de gas que hay hasta la esquina era el predio de Cerámica Neuquén después bueno en el 2012 ¿quién eran los dueños originalmente? ¿nos podés contar un poco la historia? y originalmente en principio esto cuando se fundó que fue en el 76, 77 cuando estaba el régimen militar los dueños inicialmente o por lo menos los que intervenían acá con la producción y todo era esa es la Bungi Borg que es una digamos son unos empresarios Bungi Borg eran los dueños originales que dueños de muchas otras fábricas incluso entre ellas estaba Alba y todo que en un momento ¿Alba de las pinturas? claro, en un momento se llamaba Alba creo que fue al principio era Cerámica Neuquén después Alba después volvió a ser Cerámica Neuquén o Neuquén Cerámica le buscaba siempre a la vuelta un cambio a la razón social o sea que viene de la entraña de la patria contratista más o menos exactamente porque son las empresas que florecen en la dictadura sí, en ese momento nosotros lo que hemos investigado hemos averiguado por esta discusión en sí de que la fábrica pasa a la cooperativa que pasa a sus trabajadores en ese momento había una ley donde el gobierno nacional que en ese momento era un régimen militar de Videla les otorgaba los lugares o los predios a los empresarios que querían montar algo productivo y bueno fue así el caso de Sanón fue acá Cerámica Neuquén y bueno creo que otras empresas más que ahora a Sanón vino a Videla a inaugurarla igual ¿no? era tan fuerte no, no sé si Sanón pero yo sé que acá en Cerámica Neuquén sí nosotros ahora pasamos de largo ahí al mástil donde pisaban la bandera acá también vino Videla había unas placas de la inauguración de Videla de Cerámica Neuquén que ahora ya no está mal la sacaron era como que no dado para que estuvieran pero ahí existían las placas donde salía que la fábrica había sido inaugurada por Videla y ahí viene después ya los empresarios neuquinos esto formó parte de alguna familia Patricia de acá de Neuquén de algún grupo neuquino sí en realidad en realidad la fábrica acá siempre estuvo administrativos y tuvo digamos gente que se hacía cargo pero la fábrica pero seguían siendo los dueños los de allá hasta que en un momento llegó este hombre que es Villafranca que es de la provincia de Buenos Aires llegó como técnico o jefe de mantenimiento una cosa así que estuvo un tiempito trabajando dentro de la planta ya después de ahí cuando vino la crisis ya del 2000-2001 incluso antes porque dicen que en el 98-99 más o menos echaron a casi 200 personas y él se hizo cargo de la fábrica bueno en su momento cuando se fueron en el 2014 que empezaron a hacer la discusión del tema de por qué había abandonado la fábrica por qué la había concursado él había demostrado de que era dueño de la fábrica junto con una de sus hijas que tenían la mayor cantidad de acciones en la fábrica y lo había mostrado no sabemos siempre quedó la duda ese papel como lo consiguió ni nada pero bueno ahí quedó estipulado como que era el dueño de la fábrica y en la discusión que tenemos hoy con ellos como él parte dueño de la fábrica y nosotros los trabajadores que nos quedamos en el 2014 cuando él se fue a defender la fábrica y a mantenerla en producción bueno ahí nos metemos lo que vamos a ahora por ejemplo hoy que es un día feriado generalmente ¿qué pasa en la fábrica? ¿hay un turno? porque me imagino que los hornos no se pueden apagar claro los hornos que después lo vamos a ver son bueno un equipo inmenso grandísimo ese tiene más de 120 metros de largo no se pueden apagar porque trabajan a muy alta temperatura trabajan también con tracciones eléctricas con ventiladores todo y entonces en ese sentido lo que se mantiene siempre es una guardia las 24 horas los 365 días del año de un compañero que está abocado al horno y después tenemos también los compañeros que están abocados a la guardia a la portería son los que cuidan el ingreso de la fábrica también con el mismo régimen de horario y bueno cuando es feriado que no está la producción que no están los compañeros de producción ni nada son ellos los que están acá resguardando la fábrica en el año 2014 recuerdo que hicimos un programa pero claro estábamos en la entrada fue para acompañar a la gestión en realidad fue un momento muy duro porque tuvieron que quedarse en la fábrica una historia repetida en algún punto muy similar a lo que pasó en Fast Impact pero bueno ahora nos lo va a aplicar mejor vos pero recuerdo que claro al estar en la entrada me acuerdo que ese programa lo hicimos con Mati Esteve y el CISPO uno no tomaba dimensión de que esto seguía para atrás yo ahora estaba viendo no sé si da el zoom pero es inmensa la fábrica ¿en qué momento ustedes ya empiezan el trabajo como para meternos desde esa época y llegar hasta acá con lo que ya se denomina la gestión obrera? porque yo recuerdo que esa vez fue un acompañamiento en términos solidarios pero fundamentalmente era porque nada estaba haciendo el aguante en la entrada había que hacer ahí hasta ollas populares había que aguantar porque ustedes estaban sin cobrar ¿cómo fue que sucedió eso? bueno eso nosotros veníamos de un arrastre de si queríamos para reunir a otro lado por la vibración dale en ese momento nosotros ya veníamos con algunas cuestiones algunas peleas del sindicato y por ahí de compañeros más activos con la patronal porque veíamos que se estaba transformando en un vaciamiento nosotros en el 2012 antes de la ida de la patronal del 2014 fue el conflicto más grande que tuvimos estuvimos casi 24 días en los portones porque ya ahí había ahí ya había salido como resuelto el concurso un concurso que empezó a tramitar en el 2010 que nosotros considerábamos que era fraudulento porque en el 2007 fue cuando inventó toda esta maquinaria nueva que en su momento era moderna y en el 2010 presentar como que estaba en crisis y concursarla nosotros lo veíamos que no era así es más nos había ofrecido por su momento por el 2008 2009 vacaciones durante mediados de año durante el invierno vacaciones pagas que no eran dentro del régimen de vacacional eran como que te cedían nosotros no se la aceptamos porque veíamos que la fábrica la patronal estaba manejando algo turbio con respecto a la fábrica después con la federación el sindicato a nivel nacional que le tramitó los papeles le aceptó el tema de la crisis y bueno y la concursó entonces en el 2012 salió el concurso donde le condonaron el 60% de la deuda el otro 40% lo tenía que pagar tenía dos años de gracia y después empezó a empezar a pagar cuotas semestrales o sea tenía todas las garantías para seguir trabajando claro y en ese año sucede que la patronal no nos deposita la quincena por dos casi dos quincenas seguidas nosotros salimos a reclamarle a exigirle que nos tenía que pagar la quincena porque si no íbamos a parar fuimos a un paro fuimos a los portones nos apostamos ahí en los portones incluso habíamos hecho modalidades por ahí estar a las 8 horas en la fábrica pero tipo sin hacer los trabajos y lo que dijo la patronal en ese momento que bueno que mediante la crisis mediante esto lo que tenía la fábrica necesitaba vender justamente los terrenos esos que yo te estaba comentando para poder reinvertir en la fábrica y poder seguir adelante presentó un proyecto en el juzgado civil donde se tramita el concurso la verdad que era realmente era para reírse el proyecto porque tenía valores reagregados a la inversión que quería hacer acá ¿eso cuándo fue? 2012 2012 octubre del 2012 yo me acuerdo que justo para el día del ceramista se firmó el acta y se levantó el paro y bueno en ese momento logró el objetivo de que le autorizaran las vendas de los terrenos lo vendió pero no invirtió nada en la fábrica porque lo que vos ves la línea de producción principal era la que estaba y después había una línea realmente obsoleta que casi no funcionaba que no no producía nada con otro horno de los más viejos ahí en marcha pero no producía después empezamos a tener que teníamos que parar porque no había materia prima teníamos que parar porque no había arcilla teníamos que parar porque no había caja y era como que no pasaba nada después la producción vaciándose la claro y después la producción era digamos bastante había caído bastante se fabricaba mucha segunda y tercera por distintas fallas porque no hacerle mantenimiento adecuado a las maquinarias a todo y no importaba era producir 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 y en ese momento todo lo que producía salía exportación porque todo exportaba desde antes que hiciera la inversión ya habían empezado a exportar hasta el 2014 que nosotros fue un año que incluso tuvimos pelea con el tema de las vacaciones era no las quería dar a las vacaciones en principio nosotros aparte de la guinaldo percibimos un premio anual que tampoco lo quería pagar hasta que bueno se llegó a un arreglo con la patronal de que las vacaciones en ese momento la gente la empezaba a tomársela a partir de marzo me imaginaste la lucha siempre era enero febrero los meses que por ahí no se comercializa tanto lo que es lo de la construcción entonces se aprovecha se sale de vacaciones se para la planta incluso se hace mantenimiento todo pero bueno ese año la verdad que no sucedió eso era claramente cuántos laburantes eran en ese momento éramos 144 trabajadores que integraban toda la fábrica y cuando salimos de vacaciones que estábamos esperando el depósito de nuestras vacaciones algunos porque querían viajar y otros porque querían hacer algunas cuestiones no se realizó el depósito esperamos un par de días y cuando vinimos a la fábrica a averiguar a ver qué es lo que pasaba ya el patrón él se había ido durante la semana anterior que no estábamos acá se habían llevado computadoras papeles todo fue lo que nos dijeron la gente de la administración y bueno fue cuando no volvió más los únicos que venían eran la gente de la administración o los jerárquicos que estuvieron viniendo un par de semanas hasta que tampoco volvieron más y bueno y ahí se armó el conflicto de Cerámica Neuquén que fue cuando nosotros nos apostamos los portones tuvimos más de 100 días hicimos un montón de actividades como la que vos decías teníamos que sostener una lucha con fondos de huelga y todo nos llevó más prácticamente más de un mes poder armar una reunión ¿en ese momento no volvió más? no volvió más nos costó casi más de un mes armar una reunión en la en la subsecretaría de trabajo que en ese momento estaba Seguil y fue una vez y lo único que dijo fue que si el gobierno no lo ayudaba lo subsidiaba no podía seguir con la fábrica que era insostenible y después no fue más solamente mandaba a su abogado cuando nosotros por ahí hacíamos alguna actividad fuerte o algo y lográbamos otra reunión más mandaba solamente a su abogado así que no avanzamos nada así que en ese momento nosotros hicimos varias actividades más que de las últimas fueron cortes de ruta durante tres días cada día durante ocho o diez horas y al no llegar a ninguna solución bueno hicimos una asamblea general adelante en los portones que en ese momento éramos alrededor de ochenta y cinco compañeros y se votó y se decidió entrar a a la fábrica a producir y bueno en ese momento es que nosotros estamos con la fábrica fue un dos mil catorce la verdad que bastante duro nos agarró en los portones la lluvia grande esa lluvia que que se inundó casi todo en Eugen nosotros acá teníamos también inundada la planta corrían peligro los tableros eléctricos los mandos del horno todo y vinimos y los compañeros vinieron agarraron las bombas de agua vaciaron o sea recordaron las maquinarias que sabíamos que nosotros iba a ser lo que nos iba a ayudar o lo que en realidad lo que defendíamos o sea no lo defendíamos solamente estar en el portón sino lo defendíamos acá cuidándola haciendo mantenimiento poniéndole el cuerpo en un momento de dos o tres días que la verdad que fue bastante complicado por la lluvia pero bueno los compañeros vinieron aparte de cubrir los horarios que habíamos acordado de cubrir que siempre teníamos que haber alguien se tomaron el trabajo de poder solucionar ese problema que cuando se inundó la fábrica vamos a hacer un corte nosotros estamos hoy en esta transmisión desde la propia fábrica de cerámica Neuquén para conocer más de la gestión obrera qué ha sucedido ahora y después la gran pregunta ¿no? ¿cómo se garantiza la impunidad incluso en términos legales de que alguien pueda vaciar una fábrica y después seguir su vida naturalmente mientras primero dividendos del Estado que nunca van a volver al Estado quién es el responsable de eso y después la suerte de cientos de familias trabajadoras que al día de hoy siguen acá en una trinchera que tiene mucho que ver con construir también una manera de relacionarse con el capital muy distinta a la que estábamos acostumbrados por lo menos desde antes de la caída de la arrúa que después bueno vamos a hablar un poco de eso con la aparición de los movimientos de fábricas recuperadas un corte y ya estemos acá por Cartago en esta emisión especial desde las entrañas de la cerámica Neuquén compañero y docente de acuerdo a lo establecido en la resolución 262 barra 20 desde el primero de noviembre y hasta el día 30 inclusive podrás tener la posibilidad de adjuntar nueva documentación ¿cómo lo hago? muy simple tenés que entrar al portal único docente en la página web del Consejo Provincial de Educación y podrás de manera separada adjuntar documentación o completar el formulario ¿quiénes podemos hacerlo? solo si ya estás en el listado provisorio de interinatos y suplencias 2020 o fuera de término 2019 podrás completar el formulario para cambiar de cabecera distritos o anotarte en otras materias y o cargos es importante que llenes esta nueva planilla de manera completa ya que el anterior dejará de tener validez ¿qué pasa si no tengo que modificar nada? pasarás automáticamente al listado de interinatos y suplencias 2021 y se te sumará el puntaje correspondiente a tu antigüedad y servicios docentes sin necesidad de realizar trámite alguno es decir te encontrarás incluida en el listado en las mismas materias cargos y distritos que figuras en los listados 2020 vigentes por un acceso transparente y democrático a nuestro trabajo docente Aten Capital Bernardo y bueno desde este momento nos estabas contando que en la fábrica no aparece más Villafranca ¿y qué es? ¿qué es un grupo? ¿qué es una familia? ¿es un nombre legal? ¿qué es Villafranca? bueno me llama mucho la atención porque calculo que después siguen haciendo sus laburos o que se siguen presentando como empresarios administrativos nosotros la verdad que nunca supimos nunca pudimos averiguar bien si Cerámica o que en Sociedad Anónima hay alguien más aparte de Villafranca él fue el que puso su nombre y que fue el que dijo que era el dueño de la fábrica y bueno y en ese sentido fue que nosotros bueno lo consideramos digamos el dueño porque era el que estaba en ese momento pero es una persona no es un grupo económico es una persona y sí en su momento él participaba del IADEP creo que no sé si era el presidente o algo así su asesor o contador con el que siempre digamos llevaba adelante todo lo que tiene que ver con esto con la fábrica y todo eso que en su momento también fueron dueños de frigoríficos de Senillosa ah otro caso también claro bueno ese caso pasó unos dos años antes que nosotros tres que dejó como 90 trabajadores en la calle incluso acá nosotros teníamos las cajas que utilizaban en el frigorífico era como Goku Uraneu y él asesorado con el contador este Gardo Phillip y Phillip si es un apellido muy conocido sí la verdad que nosotros cuando nos enteramos todo eso bueno digamos no es que nos sorprendió pero bueno nos parecía lógico dentro de esto de ser parte de ese grupo empresarial y que bueno que vemos por ahí las maniobras que llevan adelante para con las fábricas porque en su último periodo más allá de los créditos que él solicitó para poder hacer la inversión nueva tuvo subsidios nosotros por ahí por ejemplo nos pagaba con los vales en su momento eso los decó después había una ayuda económica que aún sigue vigente que es para las empresas que se llama el repro nosotros me acuerdo que nosotros lo percibíamos en el Banco Nación una suma que íbamos a retirar con nuestra tarjeta que incluso en el listado salía también Villafranga como pistaba que también la podía cobrar claro y la empresa acá nos contaba de la quincena de ese monto que se transformaba en media ayuda para el trabajador era una ayuda directamente para la empresa pero ¿cómo te lo descontaba? no, 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 no descontaba el sueldo vos percibías mil pesos de una ayuda y él cuando te iba a pagar la quincena te lo descontaba o sea que ganaba el 200% siempre siempre y bueno y eso después más del tema de las ventas nunca quisieron mostrar los libros contables que nosotros era una discusión que tenía que demostrar la crisis que decía que tenía no lo hicieron pasaron también un par de contadores por la administración de los cuales también cuando nosotros uno de los contadores que fue el que vino y se firmó el acta para resolver el conflicto del 2012 al tiempo renunció ingresó otro así que tenían ahí parece unas maniobras que no eran las que iban a llevar a buen puerto la continuidad de la fábrica y por ahí bueno compañeros en ese momento con el sindicato que ya venían con la experiencia de Xanon todo la veían venir y bueno como que se iba preparando el paño a una lucha a un conflicto que no iba a ser fácil y bueno fue lo que sucedió fue un conflicto nada más que ya si se llevó las máquinas no recuerdo el nombre de la empresa si era textil neuquén era huertas los apellidos huertas que se llevaron todas las máquinas a la noche porque era más chica casi podía capaz que Villafranca se llevaba algún horno si hay una cuestión yo en ese momento participé de ese conflicto acompañé a las compañeras textiles neuquén la verdad que fue un día realmente muy triste no solamente esa noche que vinimos a hacer la guardia que la patronal se había quedado adentro y bueno seguramente por ayuda de las otras empresas que hacían los terrenos lindantes ahí pudieron irse igual también complicidad de la policía porque la policía se puso a circular ahí durante toda la noche y bueno después el otro día nos encontramos que venían dos policías a cuidar la fábrica cuando ya nos enteramos que no había quedado nadie adentro y cuando decidieron las compañeras entrar a la fábrica violentar el portón y entrar porque era su derecho era su fábrica todo nos encontramos que estaba totalmente vacía y fue realmente un momento muy triste para las compañeras y para todos los que estábamos acompañando pero nosotros veíamos que el mecanismo es el mismo o sea a eso iba porque acá la diferencia de Villafranca es que él deja las máquinas y desaparecen claro pero la deja endeudada o sea son todas partes de la deuda esa que hace concursar a la fábrica porque las máquinas están todas prendadas por el Banco Nación o sea digamos si se la llevaba era como que cargaba con esa deuda y con ese concurso que también yo nosotros por eso decimos siempre dijimos que el concurso era fraudulento porque nunca movió ningún trámite ningún papel y hoy coincidencia en marzo del 2014 que es cuando la patronal decide irse es cuando tenía que haber pagado la primera cuota y es al día de hoy que no pagó ninguna cuota y el único movimiento que tuvo los concursos en esos 6 años eran pedidos o autorización a la jueza concursal de él poder salir del país porque necesitaba hacer viajes sobre negocios o cosas así o sea que Cipan eso lo sabe claro ellos manejan esa información sí, sí, sí totalmente no es que él actúa que nadie sabe estos mecanismos que él lleva adelante bueno y acá por ejemplo con los dos hornos viejos y después si querés vamos hasta allá y los vemos están embargados por el día de hoy y varias veces durante este periodo vinieron con la amenaza o presentaron la amenaza de llevárselo y nosotros bueno lo plantamos y le decimos de la fábrica no sale nada hasta que no se haya una solución en concreto porque no íbamos a dejar que nos empiecen a vaciar la fábrica los acreedores o los que tienen acreencias con la fábrica de los que fue endeudado y bueno ahora estamos en 2020 pasó la pandemia bueno no no pasó pero digamos estamos en una etapa un poco más relajada de la pandemia salimos más pobres salimos con más producción se construye más en Neuquén ustedes que manejan todos esos números ¿qué están observando? hay un dejar a ser también han librado otra vez a su suerte a las fábricas recuperadas el estado neuquino que ha hecho bueno en lo que tiene que ver con la comercialización y la economía con los materiales de construcción es llamativo la demanda que hay eso lo tenemos que decir porque creo que cualquiera que está en Neuquén se debe dar cuenta y seguramente que los vecinos o la gente que está mirando el programa en algún momento ha ido a comprar sea ladrillo hueco sea cemento sea hierro o sea cerámico ¿por qué? porque hace que esta economía tan inestable esta devaluación tan grande que se generó en este tiempo de pandemia vemos que o es la opinión que por ahí tenemos que la gente no se quiere quedar con la plata en la mano quiere invertirla en algo y bueno y eso hizo que la producción que para nosotros también es acotada no podemos producir a los niveles que veníamos produciendo anteriormente por el hecho de que tenemos compañeros en aislamiento y bueno todas las cuestiones que sabemos que en todas las fábricas estamos pasando por eso hay poca producción y mucha demanda no nos da la posibilidad de generar stock stock que antes teníamos manejábamos nosotros cuando arrancó esto lo de la pandemia acatamos la pandemia porque también tenemos compañeros en ese momento eran que los compañeros mayores de 60 años eran los más propensos a ser contagiados los que tenían alguna enfermedad con el tema respiratorio o algo así también entonces lo que decidimos fue parar la fábrica los que por ahí los que podíamos los que teníamos menos riesgo de contagio seguir viniendo para resguardarla mantener la guardia una guardia que de dos personas pasaron hace cuatro cinco todos los días a las 24 horas y midiendo a ver qué es lo que pasaba mientras duraba la pandemia porque en ese momento la verdad que era rarísimo cuando nos tocaba hacer guardia acá tanto de turno tarde o de noche que vos veías que no andaba nadie en la ruta que no pasaba nadie era una cosa de incertidumbre que todos nos preguntábamos qué va a pasar porque estaban todos en sus casas nosotros por ahí esquivando los controles de la policía para poder venir porque ya había empezado a surgir que se tenía que tener un permiso una autorización nosotros hablamos por medio de Andrés Blanco que es el diputado del FIT en la legislatura habló con Vanina Merlo con los jefes de la policía que contemplen las posibilidades de que los ceramistas puedan circular porque nosotros no tenemos seguridad privada teníamos que guardar con nuestro cuerpo en la fábrica así que que nos dejen circular que nos dejen venir así que bueno hicimos una nota que era la que al principio le presentábamos a la policía pero bueno habían compañeros después de esos días tampoco podías apagar el horno no, no era bueno pero llegó un momento que lo tuvimos que hacer lo tuvimos que hacer porque no sabíamos cuánto tiempo más se iba a prolongar eso y pensábamos que bueno una semana más un mes más y bueno fue pasando el tiempo y ya nos empezamos a preocupar porque nosotros vivimos de esto teníamos la fábrica parada venta parada no generábamos dinero como para para sostener también cada uno de los compañeros con su quincena hasta que bueno en un momento el gobierno y a nivel nacional como veía que eso venía pasando en todos lados decidió reabrir lo que eran las ventas de corralones entonces nosotros lo tomamos por ese lado y lo que hicimos fue bueno abrimos ventas porque necesitamos generar el dinero para nuestros compañeros todo más allá de que no estemos produciendo y estén en la casa teníamos que hacerlo eso fue casi un mes hasta que se decidieron digamos en realidad no es que se decidieron propusieron de que si las empresas o las fábricas de productos digamos esenciales hacen un proyecto acorde a la situación se lo podría habilitar para para producir entonces fue cuando nosotros acá con las tres fábricas ceramistas Sanón y Estefani y junto al sindicato armamos un protocolo un proyecto atado a un protocolo estricto para lograr para lograr que nos habiliten la producción y bueno y fue así fue revisado por el Ministerio de Salud y también por el Gobierno Nacional y fueron aprobados las tres primeras empresas en la zona que que les permitieron trabajar que les permitieron trabajar entonces en ese momento bueno rearmamos como podíamos también los turnos para producir porque había compañeros que no los podíamos hacer venir por dificultades de enfermedades que tenían que podían ser propensos a contagios y también la gente más adulta que se tenía que quedar en su casa seguir haciendo el aislamiento así que con los que podíamos armamos un turno se empezó a producir un turno el tema que eran acotados también los horarios porque acá siempre se trabajó mínimo por turno 8 horas las 24 horas corridas en ese momento habían habilitado que sean 6 horas nada más por día así que era bastante difícil poder largar a la producción que te demora casi una hora y tener que parar un poco antes para poder limpiar lavar todo y poder después largar al otro día así que se acorta no son 6 horas de producción siempre terminan siendo 4 horas un poquito menos bueno hasta que empezamos a decidir a extenderlo más bueno y es el día de hoy que tenemos 2 turnos que trabajan también 6 horas cada uno por una cuestión de que como nos faltan gente hay compañeros que están en los 2 turnos hacen 12 horas ya directamente entonces por eso no podemos estirarlos a 8 horas porque si no no nos faltarían compañeros para poder sumarse pero todo esto es por el tema del aislamiento hemos tenido casos de COVID hemos tenido algunos casos que han sido graves otros no es tanto pero bueno no hemos lamentado tampoco la pérdida de ningún compañero por esta por esta pandemia vamos a hacer un un pequeño corte nada imagino que las y los que nos están viendo están con un montón de preguntas respecto a que fácil que es ser rico en Neuquén porque podés tomar por ejemplo un terreno VIP hacer una cancha de golf y tomarte unos 20-30 años hasta que alguien te reclame un permiso incluso podés invitar al gobernador y toda su familia que viva en ese terreno usurpado y vas a asegurarte obviamente una permanencia de unos 30 años hasta que se arregle otra vez el tema de los papeles o no pagar impuestos o definitivamente pedir un crédito nunca devolverlo y después seguir con tu gran vida nosotros vamos a un corte y en esta parte que lo molestamos a Bernardo y a los compañeros que nos abrieron hoy la fábrica en este día feriado queríamos dialogar sobre el presente en términos judiciales y legales sobre todo porque hubo un intento de entrar a la fábrica hace muy poco tiempo y queríamos estar al tanto de todo ya venimos y Compañera y docente, de acuerdo a lo establecido en la resolución 262-20, desde el 1 de noviembre y hasta el día 30 inclusive, podrás tener la posibilidad de adjuntar nueva documentación. ¿Cómo lo hago? Muy simple, tenés que entrar al portal Único Docente en la página web del Consejo Provincial de Educación y podrás de manera separada adjuntar documentación o completar el formulario de quienes podemos hacerlo. Solo si ya estás en el listado provisorio de Interinatos y Suplencias 2020 o fuera de término 2019, podrás completar el formulario para cambiar de cabecera, distritos o anotarte en otras materias y o cargos. Es importante que llenes esta nueva planilla de manera completa, ya que la anterior dejará de tener validez. ¿Qué pasa si no tengo que modificar nada? Pasarás automáticamente al listado de Interinatos y Suplencias 2021 y se te sumará el puntaje correspondiente a tu antigüedad y servicios docentes, sin necesidad de realizar trámite alguno. Es decir, te encontrarás incluida en el listado en las mismas materias, cargos y distritos que figuras en los listados 2020 vigentes, por un acceso transparente y democrático a nuestro trabajo docente. Aten Capital Para nosotros, muy significativo, porque la tuvimos que sacar a la ruta, tanto en el 2014 como ahora cuando quisieron venir a desalojarnos, hacer el allanamiento. Bueno, arranquemos con eso. Si te parece, nosotros habíamos hecho un contacto en esos días porque hubo mucha movilización social, organizaciones, partidos de izquierda, bueno, sindicatos que enseguida se solidarizaron. ¿Eso qué había pasado para los que no entendemos en términos legales, que ustedes denunciaron que habían querido entrar a la fábrica? Bueno, esto surgió en el 2018, donde se sale desde el juzgado laboral número 1, a cargo del consentino, un escrito donde habilitaba y nombraba a un martillero público hacerse presente a la fábrica porque se había ordenado un remate, digamos. Y el tazador lo que tenía que venir era verificar el inmueble para tazarlo y después, bueno, hacer previo a después la subasta. Nosotros en ese momento, fue cuando iniciamos con esta campaña que casi la nacionalizamos también, que era no arremate de Cerámica Nauquén. Era por este punto, más que nada, se trataba de unos juicios laborales, de unos extra trabajadores que fueron los que no se quedaron con nosotros, que en su momento, en el 2014, decidieron irse. Y bueno, ellos hicieron su reclamo ante la patronal de los salarios y de sus indemnizaciones, sobre todo. En ese momento, nosotros salimos a armar la campaña y a los medios... ¿Pero ellos le hacen juicio a la patronal? Claro. ¿Y por qué ustedes tienen que hacerse cargo? ¿Por qué las máquinas están embobradas? No, no, en realidad no es que nos hacemos cargo, sino que el juicio, se lo hacen a la patronal, se lo ganan, y dentro del juicio lo que piden, o lo que piden los abogados en este caso, que es Jorge Brillo, su representado, también un hombre bastante conocido... Ah, son todas figuras... Es el remate del inmueble, o sea, el remate del inmueble, no de las maquinarias ni nada, sino del casco. Vamos a contarle a la gente, por ahí hay muchos que están viendo el programa que no son de Neuquén, o bueno, no tienen por qué saberlo tampoco, pero Brillo es una familia íntimamente ligada al poder Patricio y Neuquén, de hecho están vinculados al MPN, son todos funcionarios, incluso mi hablar de la figura de Jorge Brillo, que ha descorchado mucho champán durante el sovichismo también, entonces eso es bueno traerlo, porque si no parece que estamos hablando de hace dos siglos, eso pasó hace... No, 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 por eso, una persona muy conocida, creo que en su momento fue candidato a intendente y fue asesor de Jorge Sovich en su último gobierno, pero bueno, nosotros ahí... Bueno, perdón, que te cambié de tema, entonces, él es el abogado, ellos reclaman que se remate en las tierras. El casco, lo que es el inmueble de la fábrica, entonces lo que salió dictaminado era eso y que daba el nombramiento a un tazador que en cualquier momento se podía hacer presente en la fábrica. Nosotros emprendimos esa campaña, hicimos asambleas, jornadas, donde se discutió el tema y lo más importante, digamos, aparte de armar la campaña, lo que votamos fue no dejar ingresar el tazador, porque el dejarlo ingresar para que verifiquen el inmueble y después subastarlo ya sería perder la fábrica porque nos encontraríamos en cualquier momento con un dueño nuevo o alguien que después va a pedir que, obvio, que nos vayamos. Entonces, en ese 2018, con toda la campaña, se exigieron reuniones, ahí empezamos a involucrar al gobierno de la provincia, donde creemos que es el principal responsable político ante todo este conflicto desde el 2014, que nunca hizo nada, ni siquiera intervino ni nada en este conflicto, cuando teníamos algunas reuniones, en su momento con Gaído o Brillo, en su momento, de Cerámica Neuquén no se podía hablar porque estaba en instancia judicial. Y bueno, una vez ya llegado, de que nosotros nos sentíamos realmente una amenaza de perder la fábrica, empezamos a hacer actividades más fuertes, a llevar adelante lo que era el remate de Cerámica Neuquén. Y lo que por ahí en ese año, parece poco, pero lo que pudimos por ahí lograr fue que el tazador no se hiciera presente en la fábrica, que no viniera, porque sabía que no lo íbamos a dejar entrar, que iba a ser un momento realmente bastante intenso todo. Así que después, en el 2019, arrancamos el año nuevamente, como reafirmando desde el juzgado al tazador que se hiciera presente, esta vez ya era como una presión que le tiraba el juzgado al tazador. Nosotros volvimos a hacer la campaña y esta vez lo que decidimos fue involucrar al juzgado civil donde se tramita el concurso. Ahí la jueza en su momento nos recibió, dijo que bueno, que ella dentro de lo que podía hacer iba a tratar de arreglar algo o por lo menos ver que lo que se podía llegar a hacer. Y bueno, lo que se hizo en ese momento fue una mesa de diálogo con todas las partes involucradas, tanto los síndicos de los acreedores del concurso, el abogado que viene tramitando esto, lo de remate, y la patronal. Y fue bueno, cuando la patronal vino y se sentó después del 2014, después que se había ido, en una reunión. ¿Después de...? Cinco años. Cinco años. Bueno, ahí hubieron dos reuniones que se presentaron cada una de las partes. ¿Vos tuviste esa reunión? No, yo en ese momento no. En ese momento había otro compañero que estaba como presidente de la cooperativa. Y bueno, como esas reuniones por ahí se podían hacer con más personas, había otros compañeros que se sumaron a la delegación. No, me preguntaba por ver la cara al chabón después de cinco o seis años. Pero bueno, no te quería ir bien. No, igual yo tampoco lo vi y ahora, bueno, ahora cuando hablemos más de lo actual tampoco vino. Nosotros ahí le exigíamos que los trabajadores querían seguir trabajando, que la fábrica se tenía que seguir manteniendo en pie, que nos había costado mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo y que no íbamos a permitir que la cerraran. Eso fue en 2019. 2019. Bueno, entonces en la segunda reunión, porque hubo dos reuniones, en la segunda reunión la patronal se va diciendo de que tendría una propuesta integral donde saldrían beneficiosas todas las partes dentro del conflicto que tendría que ver con la venta o la comercialización de los terrenos ociosos de la fábrica. Pasado eso, bueno, quedamos esperando que la haga concreta, que la haga por escrito, que llame a una reunión y la presente. O sea, vender eso para pagar sus juicios. Y las deudas. Las deudas de ellos, pero a ustedes no lo... No, exactamente. Pasó eso... ¿A usted les pareció algo bien, digamos? Y estaba dentro de las posibilidades, pero bueno, no nos confiamos porque, bueno, sabíamos que estábamos discutiendo con empresarios y que no nos confiábamos de que fuera por ahí tan sencillo resolverlo, ¿no? Que seguramente, porque incluso dijo, no dijo en ningún momento que se debería la fábrica a los trabajadores, que la transferiría. Entonces ahí ya cambia, porque para transferirla... Ahí tiene que pagar, claro. Estamos hablando de... Bueno, falta el 08, digamos, decía vos. Bueno, y en ese momento la patronal empezó a tener problemas, tanto con su abogado, con que estaba haciendo las averiguaciones del Banco Nación y algunas cuestiones para poder armar el proyecto. Y estábamos en un año electoral, un año donde estaban todos subidos a la campaña. El gobierno provincial no nos atendió, no nos abrió su puerta en todo el año. Y pasadas las elecciones, las de la primera vuelta, donde ya se sabía de que iba a haber un cambio de gobierno, al lunes siguiente ya se presenta el tazador en la fábrica. Bueno, nosotros salimos, tuvimos que parar la producción, salimos a los portones, no los dejamos ingresar. Llamamos a los medios de comunicación para denunciar esto de parte del juez Consentino, que era, junto con la jueza del concurso, habían rearmado esta mesa de diálogo para llevar a una salida más de fondo. Y nos encontramos que el tazador igual quiso venir y entrar a la fábrica. Una vez más no podías confiar. Exactamente. Bueno, nuevamente retomamos la campaña del no arremate cerámico en Auquén, ya llegó fin de año, llegaron las vacaciones, el receso judicial. Bueno, nos encontramos en el 2020, un 2020 que medianamente habíamos arrancado bien, tanto con la producción, después se nos complicó con el tema de la pandemia y en el medio de la pandemia, ya pasados los meses junio, julio más o menos, nos encontramos de que había salido un nuevo dictamen donde el tazador hace una denuncia de que vino a la fábrica y que hubieron personas que no dejaron ingresarlo para contactar el inmueble y llevar a cabo la subasta. Entonces, en relación a eso, el juez Consentino, que había armado la mesa de diálogo, hace un nuevo mandamiento donde le dice al tazador de que se vuelva a presentar en la fábrica para hacer la contactación del inmueble y que si hay individuos que no lo dejan entrar, que esta vez la fuerza pública está autorizada a hacer un allanamiento. El mismo juez que supuestamente a vos te aúpan el diálogo... Claro, exactamente. Bueno, fue a nosotros... Consentino no vive en San Luis, vive acá, sabe lo que pasaría si... Exactamente. Entonces, vos te imaginás que ahí prácticamente la pandemia la tuvimos que tirar por la ventana. Claro. Tuvimos que... Muchos compañeros que estaban... Eso fue más o menos en mayo, ¿no? Sí, mayo, junio. Mayo, junio, sí. Y bueno, tuvimos que venir, reagruparnos, salimos a los portones, hicimos... Hay un llamado a todos los medios denunciando esta situación que nos parecía... En su momento lo dijimos que a nosotros nos parecía un crimen social, que en medio de una pandemia, de una crisis económica, quieran venir y cerrar una fábrica que resguarda el trabajo para... 80 trabajadores, me parecía eso. Y bueno, lo que votamos ese día fue hacer una presencia en las puertas del juzgado laboral, donde apenas llegamos, porque no habíamos solicitado audiencia ni nada, pero apenas llegamos a las puertas del juzgado, el juez Consentino nos llamó. Con esta restricción, bueno, tuvimos que entrar dos personas nada más, que entré yo con el abogado. El juez nos explicó que por ahí esas instancias judiciales no están en sus manos frenarla, porque hay un sector que se lo está exigiendo, que se lo está pidiendo, que... ¿Te dijo qué sector era? Y claro, el sector de los trabajadores que están impulsando esto. O sea, están metiendo presión de que se ejecute de una vez por todas. Incluso ellos salieron en los medios a decir que es una cuestión judicial, que si la justicia decidió rematarlo, bueno, es como que se debería hacer, porque ellos necesitan cobrar sus indemnizaciones. Nosotros en ningún momento dijimos que ellos no cobren, sino que no sea del remate de la fábrica, que acudan a otros bienes de los socios de la fábrica o de la patronal, pero las cuentas bancarias, no sé, bienes personales, pero bueno, ya quedó... O sea que en plena pandemia estuvieron ahí de entrar, porque me imagino que habrán venido con su trajecito... No, es que no, no, nosotros en ese momento no vinieron, en ese momento nosotros nos enteramos de que salió el oficio desde el juzgado autorizando al tasador, que en cualquier momento el tasador iba a tomar esa nota, iba a pedir la ayuda de la policía y iba a ser presente. No sabíamos en qué día, en qué horario, pero ya estaba el dictamen hecho. Entonces por eso, nosotros cuando fuimos al juzgado, nos atendió el juez, nos explicó eso y que dijo, bueno, yo esta vez no voy a hacerme cargo de armar una mesa de diálogo, pero si la mesa de diálogo la pueden lograr armar nuevamente, ustedes saben dónde tienen que meter presión, o sea, diciéndonos claramente que era el gobierno que se tenía que hacer cargo de esto, él iba a tratar de frenar esa instancia judicial para dejar de que se resuelva por otra vía este conflicto. Compañera y docente, De acuerdo a lo establecido en la resolución 262 barra 20, desde el 1 de noviembre y hasta el día 30 inclusive, podrás tener la posibilidad de adjuntar nueva documentación. ¿Cómo lo hago? Muy simple, tenés que entrar al portal Único Docente en la página web del Consejo Provincial de Educación y podrás de manera separada adjuntar documentación o completar el formulario de quienes podemos hacerlo. Solo si ya estás en el listado provisorio de Interinatos y Suplencias 2020 o fuera de término 2019, podrás completar el formulario para cambiar de cabecera, distritos o anotarte en otras materias y o cargos. Es importante que llenes esta nueva planilla de manera completa, ya que la anterior dejará de tener validez. ¿Qué pasa si no tengo que modificar nada? Pasarás automáticamente al listado de Interinatos y Suplencias 2021 y se te sumará el puntaje correspondiente a tu antigüedad y servicios docentes, sin necesidad de realizar trámite alguno. Es decir, te encontrarás incluida en el listado en las mismas materias, cargos y distritos que figuras en los listados 2020 vigentes, por un acceso transparente y democrático a nuestro trabajo docente. Aten Capital La deuda... Sí, el máquina no cuenta que es el Banco del Estado... Sacándonos la máquina, que es lo que nosotros utilizamos para producir. Y la fin, sobre todo, de tantos años de no ejecutarle nada a Cerámica Noquén, que nos quiera ejecutar a nosotros, no sé, algo, porque no vamos a pagar como se debería o el compromiso que se debería, pero nosotros, más que nada, es para destrabar la situación. Para que pueda seguir la fábrica, se puedan defender los puestos de trabajo y que los excompañeros que están reclamando su indemnización también se puedan cobrar. Entonces fue lo que nosotros decidimos y acordamos de decir, cedemos por acá, pero con la idea de por ahí implementar una campaña para exigir que... Sin abandonar la calle. Exactamente. Bernardo, te agradecemos un montón, fue muy, muy didáctica la charla. Gracias por prestarnos tu tiempo, te lo robamos un día feriado, pero bueno, la fábrica labura en un día feriado, había compañeros ahí en algunos puestos clave que pudimos ver el recorrido. Y en este, nada, en este minuto, si te parece contarle por ahí a la gente que está viendo, los compañeros, las compañeras, que no tienen idea de cómo se puede colaborar, a dónde hay que meterse para buscar más información. Ustedes hacen muchas campañas también vía redes. Si querés contarnos algo de eso para cerrar. Sí, nosotros, digamos, como decías ahí a lo último, la calle no la vamos a dejar porque tenemos también un compromiso de, digamos, como, si se quiere, de militancia con las distintas organizaciones que nos han acompañado. Estamos en un momento bastante difícil, que lo están pasando muchos compañeros trabajadores, desde la salud sobre todo, la educación. También, bueno, se ha abierto un conflicto bastante amplio que nosotros creemos que tenemos por ahí nosotros la posibilidad de llegar a una solución, que es la tierra para las viviendas, porque entramos dentro de eso, hay una discusión con el tema de la propiedad privada. Nosotros estamos, somos trabajadores que, digamos, tomamos la fábrica para defenderla y ponemos en discusión la propiedad privada, qué tan propiedad privada es para los empresarios y deja de ser privada para los trabajadores, como la necesidad de tierra para vivienda y con otras organizaciones que también arman cooperativas para hacer vivienda, porque nosotros tenemos un gran apoyo de distintas organizaciones, por ejemplo, acá la que más, digamos, hace referencia es el MTD, viene apoyando mucho a lo que es las gestiones obreras, ellos están exigiendo reapertura del plan de obras públicas, Ah, que te pudieran comprar a vos. Donde, claro, nosotros podríamos ser proveedores, ellos tendrían la mano de obra, se garantizaría trabajo y se garantizarían también las viviendas o las escuelas o hospitales para la gente, que es lo que hace falta ahora. Por eso nosotros decimos, no vamos a dejar la calle, porque vamos a seguir acompañando esos reclamos y nosotros ahora, antes de cerrar el año, vamos a hacer un encuentro acá con todas esas organizaciones, va a ser acá en el predio, acá en el lugar, digamos, también con un protocolo de COVID, manteniendo distancia, donde vamos seguramente también a hacer inicio a la campaña esta que te venía diciendo, donde nosotros que vamos a exigirle al gobierno nacional de que se condonen esas deudas, que sería la verdad que un crimen también tirársela a una cooperativa, a un grupo de trabajadores que defendió durante siete años la fábrica, la sostuvo y la sigue llevando adelante por no cobrársela o tirársela en su momento a los verdaderos deudores, a la gente que generó esa deuda. Así que por eso nosotros nos vamos a ir preparando, preparando a un año que creemos que va a ser difícil, va a ser duro. Nosotros creemos que más allá de este arreglo que vamos a tener, más allá de esta solución que pueda llegar a haber de fondo, que todavía no está concretada, porque yo por ahí lo que me faltó comentarte, que en la última audiencia, cuando hicimos la presentación junto con la patronal, de este nuevo, de este preacuerdo que tenemos, no se hicieron presentes los abogados que representan a los trabajadores con el remate. Esa instancia judicial está latente, está viva y bueno, nosotros no nos confiamos, no vamos a bajar la guardia, no nos vamos a quedar quietos hasta que no haya un acta realmente firmado donde ellos participen de esta solución integral, donde también saldrían beneficiados, o sea, porque ellos cobrarían la demanda que están llevando adelante. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a seguir con la campaña, tanto del nuevo remate de cerámica Neuquén, sino también en defensa de las gestiones obreras, por tierra para vivienda para vivir y por la apertura de las obras públicas. Y básicamente, por ahí la colaboración que por ahí necesitamos de la gente, bueno, que sepa nuestra situación, que por eso yo les agradezco a los medios que se nos acercan, les agradezco profundamente porque nos dan ese espacio, ese lugar para poder nosotros difundir nuestra situación, que nos acompañen en esta defensa de la fábrica, que son 80 puestos de trabajo, pueden ser más, si todo va bien, pero también más allá de esta, por eso quería llegar, más allá de esta solución, que puede ser salir o no, y pasan en todos lados, las gestiones obreras seguimos demostrando que somos una salida a la crisis. Y más este año, porque si antes las empresas y los gobiernos cerraban fábricas y dejaban a gente en la calle, y nosotros exigíamos que esos trabajadores tomaran las fábricas y las pusieran a producir, en este momento de pandemia, en este contexto económico, seguimos dándole una solución a toda esa crisis de desempleo, de trabajadores que quedan en la calle, de fábricas que cierran, nosotros a la gestión obrera seguimos demostrando que seguimos siendo una salida a toda esa crisis que generan tanto los empresarios como los gobiernos. Bueno, Bernardo, muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo, por el espacio. Nosotros nos despedimos en esta visita que hicimos a la Cerámica Neuquén para entender la situación en la que van a quedar las fábricas recuperadas ante el cierre del año y obviamente la pandemia que sigue en toda la República Argentina. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. Gracias por ver el video.